Esta noche estás conmigo, entre mis brazos, y todo es tan lindo, cuando te tengo a mi lado. Yo sé que estás pensando, en mí se fue, en vez de pensar en mí, yo no te dejaré. Cierre nosotros, cuando me beses, el que me ama, está como a mí. No opinas que sea, todo es amante. Cierre los ojos, mírame a mí. 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 No, no, cierre los ojos. I want to hear it, Milwaukee, Wisconsin Are you guys ready? I want to hear it, Milwaukee, Wisconsin Don't close your eyes Look at me Look at me Look at me What's up Milwaukee? Look at me 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 Look at me